Tiene polvo, ya tiene desgaste de los carbones, desgaste, ya desgaste interno, oye tiene así como de adentro está brilloso, hay que estar abusados acá se ve el brillo, ¿de qué es eso dices? los carbones y los portacarbones los portacarbones, ya tiene bolsitas Sí, más buenas aquí vamos con la podita entonces, vamos 네! calcón, con poquito